Yo soy... Espérame, bueno, estoy en show. Sí, güey. ¿Pues dónde andas? ¿Qué crees? Eres un inútil, ¿piensas que tus hijos no tienen hambre? Estamos esperando... ¡Cállate, perra! ¡No! ¡No! Hay un perro y mi esposa es una perra. Y mi amante es una zorra. Y le quiero mandar un saludo a Tolocho y Los Chitos y a Chirriscuaz y a Laanda, que no ha pasado por su dinero. Bienvenido a ti. Tienes que estudiar. Y nunca ya se acabó. ¡Cállate ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, su puta! ¡No, no, 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 no! Llevo 37 años en lo que es este... ¡No, no, no! Llevo 37 años.